El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la ciudadanía a participar en la segunda consulta ciudadana que se realizará los días 24 y 25 de noviembre para conocer si se respalda o no 10 proyectos prioritarios de su gobierno, tres proyectos de infraestructura como son el Tren Maya, la modernización de puertos y otros del Istmo de Tehuantepec, y la construcción de una nueva refinería, así como siete programas sociales, entre ellos el incremento al doble de las pensiones para los adultos mayores. En su gobierno, dijo en un mensaje de redes, la consulta ciudadana se aplicará frecuentemente y siempre se acatarán los resultados. Piensan que vamos a usar este mecanismo, este método, solo para lo que nos conviene, y no se le va a consultar en todo a los ciudadanos, les diría que en casi todo lo que amerite va a ser consultado, además, vamos a reformar el 35 de la Constitución para que se haga valer la democracia participativa, para que las consultas sean vinculatorias, indicó Andrés Manuel López Obrador, presidente electo. Dan a conocer boleta para consulta sobre el Tren Maya reveló que con la consulta, además busca satisfacer los cuestionamientos de sus adversarios. Agazapados, encubiertos, ahí están los conservadores, que siempre ha existido el pensamiento conservador como el pensamiento liberal, nunca desaparece, entonces ahí están, ganamos el día primero de julio, pero no dejan de estar cuestionando, y desde luego que tienen su derecho, tenemos también nosotros el derecho de la réplica, del debate y por eso decimos vamos también a la consulta, señaló Andrés Manuel López Obrador, presidente electo. Aclaró que confía en la honestidad de quienes van a llevar a cabo esta consulta, es decir la Fundación Rosenbluth. Sobre todo gente honesta, incapaz de alterar el resultado, porque ese es el otro cuestionamiento, si las hacemos nosotros, entonces las hacemos a modo. Pues no, porque tenemos autoridad moral, nunca hemos cometido un fraude, no somos nosotros capaces de alterar un resultado, no somos deshonestos, tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política, destacó Andrés Manuel López Obrador, presidente electo. Reiteró que en este caso se pronuncia abiertamente a favor de los 10 programas ya que fueron compromisos centrales de campaña. Punto. Tren Maya no tiene autorización de impacto ambiental, Semarnat con información de Carmen Jaime Esrar. ¡Gracias!